bienvenidos cibernautas yo soy samuel varilla colmenares y esto es asombrosa tecnología tu conexión con los avances que revolucionan la historia y el futuro hoy les presentamos la parte final del reportaje sobre las impresiones 3d y a continuación un interesante recorrido por la evolución de la computadora anteriormente aprendimos la importancia del modelado 3d previo a la impresión nuestro invitado especialista en el área guillermo romero nos explicará cuánto puede demorar este proceso y errores comunes un saludo vale tv y asombrosa la tecnología y estamos aquí de vuelta para hablar nuevamente de las impresiones 3d hemos impreso piezas que pueden tardar desde los 15 minutos evidentemente son piezas bastante pequeñas así como también hemos impreso piezas que hemos tenido la impresora trabajando por 48 horas y hasta 50 horas entonces va a depender finalmente del tamaño de la pieza de la cantidad de material que sería la pieza porque adicionalmente del contorno que se ve internamente uno puede jugar también con la densidad de la pieza puede colocar un patrón interno para que la pieza no sea completamente maciza sino que pueda tener algunas especies de cámaras de aire que no afecten demasiado en su integridad estructural pero que permitan disminuir la cantidad de material que estás empleando y al disminuir la cantidad de material empleado también desciende el tiempo final de impresión el principal problema que podemos conseguir al momento de imprimir es la falta de adhesión de las primeras capas de la pieza a la cama de impresión lo que se le conoce como cama caliente esa es la plataforma sobre la cual se imprime estoy hablando de los problemas relacionados con la impresión fdm dicha plataforma tiene que estar a una temperatura adecuada y tiene que tener pegamento para que las primeras capas se puedan adherir sin ningún inconveniente algo muy común que puede suceder es que la cama no esté a la temperatura adecuada entonces cuando se deposita las primeras capas de material hay un choque térmico porque el material sale a por encima de 200 grados centígrados entonces cuando la cama no está a una temperatura mínimamente de 50 o 60 grados ese choque térmico puede hacer que el material se contraiga y en muchas ocasiones se pueden observar que las esquinas se redondean un poco hacia arriba y no quedan perfectamente planas eso es uno de ellos otra cosa que puede suceder es que se desprenda la impresión que estás realizando la espaguetización va siguiendo las trayectorias que ella tiene programada para seguir pero no está imprimiendo sobre el modelo entonces bueno quedan los hilos de filamento allí otro problema común es al momento de sustituir la boquilla no hacer el ajuste adecuado entre la boquilla y el cañón que ellos van dentro de un cubo de aluminio que tiene una resistencia y se calienta entonces al no enfrentar las roscas de si vamos a decirle el extremo del cilindro que contiene las roscas de la boquilla y el cañón puede quedar una pequeña abertura y se puede filtrar el material por los costados generando un pegoste que no tienen idea lo difícil que es después limpiar principalmente hay uno que se llama octoprint es un componente electrónico que permite que la impresora después de las capas lleve el carro a una posición que no moleste y tiene la capacidad de integrarse con alguna cámara o algún teléfono inteligente que tome una fotografía de manera que se pueden hacer vídeos de stop motion de la impresión entonces ves como la pieza va creciendo desde cero otros aditamentos que yo he observado también son accesorios que permiten fijar el teléfono para supervisar la impresión a medida que puedas no estar en casa entonces al emplear las aplicaciones de cámara de vigilancia puedes remotamente observar cómo va la impresión el octoprint también te permite controlar remotamente la impresora sin embargo él los accesorios más útiles que yo he podido conseguir han sido unos que mantienen el filamento al momento de imprimir en una especie de cámara cerrada y con una temperatura medio elevada que le permite expulsar la humedad del filamento para que el filamento esté lo más seco posible al momento de entrar y le permite girar libremente y aquí vamos al siguiente aditamento una buena base en la cual puedas tener el filamento para que cogera mientras se hace la impresión te puede dejar espacios y de pronto algún algún susto porque el filamento al el carrete al girar puede no girar perfectamente centrado y puede generar algún sonido que tú dices se pone la impresión o hubo algún inconveniente entonces principalmente esos serían los accesorios todos los demás podrían ser refacciones que al momento de cambiarlas te adaptas un poco los requerimientos de tu impresión por ejemplo yo suelo imprimir con boquillas de 0.4 milímetros que es la impresión por decirlo así más genérica que es la boquilla más genérica para impresiones me permite tener capas de 0.2 milímetros de espesor o incluso ligeramente menos y un diámetro de salida de aproximadamente eso 0.4 milímetros sin embargo hay boquillas de menor diámetro pueden ser de 0.2 milímetros 0.15 milímetros para una impresión más precisa evidentemente va a demorar más porque las capas van a ser más delgadas los diámetros van a ser más delgados entonces donde una boquilla de 0.4 milímetros pasa una vez una de 0.2 tiene que pasar dos y hasta cuatro veces dependiendo del espesor de capa que estés utilizando depende de los requerimientos o de pronto podrías adquirir una boquilla de 0.5 o 0.6 milímetros que permitirían una impresión con menos precisión por decirlo de alguna manera o con una desviación ligeramente más grande pero mucho más rápida la persona que imprime puede ir jugando un poco con ese parámetro también podemos tener unas impresoras de tecnología SLA o estereolitografía de este tamaño unos 20 centímetros de alto hasta impresoras que pueden ocupar un galpón completo que pueden imprimir barcos o bueno barcos o lanchas más que todo barcos pequeños vamos a decirlo o incluso grandísimas del tamaño de un brazo robótico desde el piso hasta hasta el techo que permiten la impresión de casas completamente o un tamaño más conservador de pronto dos metros de alto por tres metros de largo para impresoras de sinterizado desinterizado por láser o podrían ser un poco más pequeñas de 40 centímetros de alto 50 centímetros de alto y 40 centímetros de base entonces hay una gran variedad de tallas y tamaños también dependiendo de la tecnología empleada y de los materiales y la finalidad que vayan a la función que vayan a cumplir dichas impresoras yo me traje una marca específica de afuera porque me permite tener un volumen de trabajo lo suficientemente grande como para abarcar una buena cantidad de proyectos la marca más popular y que brinda más confiabilidad es la que ofrece el modelo Ender particularmente el modelo Ender 3 que brinda una confiabilidad importante pero el motivo por el cual yo no la escogí es que tiene un volumen de trabajo un poco limitado con una altura máxima creo que es de 25 centímetros las impresoras que yo me traje del exterior tienen un volumen de trabajo de 30 por 30 de base y de altura de 40 centímetros las impresiones 3D han demostrado ser un pilar fundamental en diferentes sectores profesionales y ahora nos queda imaginar qué nuevos horizontes están por descubrir muchas gracias por tus conocimientos valiosos Guillermo quiero mandar un agradecimiento a Vale TV la producción del programa Asombrosa Tecnología y particularmente a su fundadora la señora María Eugenia Mosquera por esta gran oportunidad que me han brindado para hacer visible estas tecnologías que están en auge en la actualidad y los invito a todos a seguir en sintonía de Vale TV una fiel herramienta y compañera se ha convertido a la computadora en nuestro día a día pero ¿cuáles son los orígenes que la llevaron al estándar que conocemos? en breve lo descubriremos una computadora es una máquina electrónica capaz de realizar diversas tareas en cortos periodos así como almacenar información se han desarrollado ordenadores digitales, analógicos o de arquitectura mixta solo uno de los primeros modelos consumía espacio y energía equivalente a cientos de computadoras actuales ahora sus funciones llegan a dispositivos menos voluminosos como laptops, tablets y teléfonos inteligentes que solo requieren de pequeñas baterías recargables en corto tiempo un largo camino ha tenido que atravesar el ordenador para alcanzar el estándar tecnológico que conocemos y hay que entender que es el resultado evolutivo de numerosos expertos relacionados a las áreas de electrónica, mecánica, materiales semiconductores, lógica, álgebra y programación el término computadora proviene de la palabra computare que significa calcular en latín partiendo de ello se puede considerar que la primera máquina capaz de esto fue el abaco entre los años 1000 y 500 antes de cristo esta era una herramienta que ejecutaba operaciones como sumas y restas hacia el año 830 el matemático e ingeniero persa Al Juarizmi desarrolló la teoría del algoritmo es decir, la resolución metódica de problemas y cálculos numéricos a través de una lista ordenada y definida de operaciones esto sería fundamental en el campo de la informática ya que proporciona herramientas y técnicas para solucionar tareas eficientemente y es la base para el estudio de otras áreas que con los años tomarían forma como la criptografía, la optimización y la inteligencia artificial en 1623 el alemán Wilhelm Schickart inventó un prototipo para realizar cálculos matemáticos considerado de los primeros intentos en crear una calculadora mecánica utilizaba el sistema decimal posicional y podía manejar números de hasta 6 dígitos pensada para cálculos astronómicos y geodésicos así como ecuaciones lamentablemente nunca se produjo en masa debido a que se perdió en un incendio en 1642 el científico y filósofo francés Blaise Pascal desarrolla la máquina de aritmética que luego pasaría a llamarse pascalina esta se considera el antepasado remoto de la computadora como la conocemos hoy en día la pascalina estaba basada en el sistema decimal posicional y utilizaba ruedas dentadas para realizar operaciones de suma y resta la máquina podía manejar números de hasta 8 dígitos y tenía una función de acarreo automático lo que facilitaba la realización de operaciones complejas sin embargo la pascalina no era capaz de realizar multiplicaciones o divisiones directamente ya que requería múltiples operaciones de suma y resta para obtener el resultado fue utilizada principalmente por contadores y comerciantes para realizar cálculos rápidos y precisos se fabricaron alrededor de 50 unidades de la pascalina pero su alto costo y complejidad limitaron su producción en masa en 1671 el científico alemán Gottfried Wilhelm Leibniz crea una máquina con la que podía multiplicar y dividir conocida como la máquina de Leibniz que a diferencia de la pascalina esta era capaz de realizar operaciones de multiplicación y división tenía un sistema de ruedas dentadas y engranajes muy similar a la pascalina pero más complejo pues podía manejar hasta 16 dígitos a pesar del avance que supuso pocos fueron fabricados hacemos un salto en el tiempo hasta 1833 cuando el matemático Charles Babbage intenta construir la primera computadora mecánica que denominó máquina analítica Babbage concibió esta máquina como una forma de automatizar el cálculo de tablas matemáticas como las utilizadas en la navegación marítima y en la industria la máquina analítica estaba basada en el sistema decimal posicional y utilizaba tarjetas perforadas para ingresar instrucciones y datos estas tarjetas perforadas eran similares a las utilizadas posteriormente en las primeras computadoras electrónicas aunque la máquina analítica nunca fue construida completamente durante la vida de Babbage por limitaciones técnicas y financieras su diseño incluía características que la hacían muy avanzada para su época por ejemplo tenía una unidad de control programable que permitía a los usuarios modificar las operaciones realizadas por la máquina 8 años después la matemática Ada Lovelace se mostró interesada en el proyecto de Babbage y juntos trabajan en el primer algoritmo para ser procesado por una máquina Lovelace fue la primera persona en reconocer el potencial de la máquina analítica para realizar cálculos más allá de simples operaciones matemáticas y propuso que fuese programada para llevar a cabo tareas generales como la manipulación de datos y símbolos resolución de problemas lógicos creación de gráficos y tablas entre otras este avance permitió que la académica se le considerara la primera programadora de computadoras de la historia para 1890 el estadounidense Herman Hollerith inventa una máquina tabuladora un dispositivo mecánico utilizado para procesar datos y realizar cálculos estadísticos aprovechando algunas de las ideas de Babbage dicha máquina fue utilizada para elaborar el censo de Estados Unidos lo cual supuso una revolución ya que permitió procesar grandes volúmenes de datos de una forma más eficiente que los métodos manuales convencionales permitiendo tabular y analizar datos demográficos de manera más precisa y rápida En 1896 Hollerith fundó la Tabulating Machine Company para comercializar y vender sus máquinas tabuladoras esta empresa posteriormente se fusionó con otras compañías para formar la Computing Tabulating Recording Company en 1911 En 1924 la CTR cambió su nombre a International Business Machines Corporation mejor conocida como IBM que se convirtió en una de las empresas líderes en la industria de la computación y tecnología de la información En 1936 el matemático y computólogo inglés Alan Turing formaliza los conceptos de la máquina Turing una manera de simular algoritmos computacionales consistía en una cinta infinita dividida en casillas donde se podían escribir símbolos y moverse a lo largo de la cinta según las reglas establecidas El trabajo de Turing fue revolucionario ya que demostró que cualquier problema computable podía ser resuelto por una máquina universal Esto sentó las bases para el desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos y la creación del campo de la informática Durante la Segunda Guerra Mundial Turing desempeñó un papel crucial en el descifrado de los códigos nazis utilizando su conocimiento de las máquinas Enigma contribuyó significativamente a la victoria de los aliados en la guerra Algunos cinéfilos puede que reconozcan su nombre en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch El código Enigma que cuenta parte de estos eventos y que fue galardonada con un Oscar por Mejor Guión Adaptado en 2015 Para 1938 el ingeniero alemán Konrad Seuss completa la Z1 considerada la primera computadora programable oficial Esta computadora estaba basada en el diseño de una máquina de cálculo mecánica utilizando relés electrónicos en lugar de ruedas dentadas La Z1 fue diseñada principalmente para realizar cálculos científicos y técnicos Tenía una capacidad de cálculo limitada y no era muy confiable Aunque no tuvo un impacto significativo en su época debido a sus limitaciones técnicas y al estallido de la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para el desarrollo posterior de las computadoras electrónicas En 1944 IBM construye en colaboración con la Universidad de Harvard la computadora electromecánica Harvard Mark I diseñada por un equipo liderado por el físico Howard H. Akin tenía un tamaño enorme que ocupaba una sala entera y estaba compuesta por aproximadamente 750 mil piezas individuales El Mark I fue utilizado principalmente para realizar cálculos balísticos para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial Mientras tanto, en Inglaterra se construyeron las Colossus Mark I y II para descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial Utilizaba válvulas de vacío y tarjetas perforadas para procesar datos a alta velocidad Entre 1943 y 1946 la Universidad de Pensilvania desarrolló la ENIAC o Electronic Numerical Integrator and Calculator Esta fue la primera computadora electrónica de propósitos generales pesaba alrededor de 30 toneladas Funcionaba con 17,468 tubos de vacío 7,200 diodos de cristal 1,500 relés y requería de un equipo de operadores para su funcionamiento Se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para calcular trayectorias balísticas y realizar simulaciones de explosiones Los programas se escribían manualmente mediante conexiones de cables y enchufes en los paneles de control lo que hacía de la reprogramación un proceso largo y tedioso La computadora continuaría su evolución gracias a los aportes de IBM pasando por el auge de Apple y Microsoft hasta llegar a los modelos actuales y es de eso de lo que ahondaremos en el próximo episodio Solo aquí por ValeTV Y bien, ya se nos acabó el tiempo pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!